2. Después de cuatro años en la Asociación de Transporte Aéreo de Colombia, ATAC, Gilberto Salcedo fue nombrado como nuevo vicepresidente de Turismo de ProColombia. Salcedo reemplazará a Julián Guerrero, que pasará a ser viceministro de Turismo tras la renuncia de Juan Pablo Franqui. En los últimos cuatro años, Guerrero consolidó la operatividad de las aerolíneas para responder al incremento en el flujo de pasajeros, tanto a nivel nacional como internacional. La experiencia del empresario en el sector aéreo fue uno de los factores determinantes para el nombramiento con el fin de afianzar los programas de promoción que viene impulsando el gobierno colombiano en el exterior. Como lo ha manifestado ProColombia, el sector aéreo será la base fundamental para los proyectos de turismo que impulsará el país en los próximos años.